Docentes y personal administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo manifestaron en rueda de prensa que buscan la destitución de la directora, la maestra Tania Carranza, por actuar de forma arbitraria en su cargo dentro de la institución hacia con los trabajadores y sobre todo con los alumnos. Nuestra postura ante las autoridades es enérgica. Nuestro primer punto petitorio es la destitución de las funciones de la maestra, de las funciones. La falta de visión, prepotencia y altanería son solo algunas de las características con las que personal del instituto definieron el actuar de la directora, así como actos de calumnia e injuria. Sin embargo, expresaron que lo aún más preocupante es el mal manejo administrativo, pues en su cargo reestructuró los horarios, eliminó el departamento de orientación educativa, la coordinación de idiomas y la de modalidad mixta. Se trabajó mucho para establecer una coordinación de mixto para que se les atendiera como merecen, ya que representa alrededor del 40% de nuestra matrícula institucional. Y a raíz de la llegada de esta nueva directora, se quita la coordinación, se quita la academia y se quita la atención personalizada que tenían nuestros alumnos de mixto. Actos de inseguridad se han vivido dentro de las instalaciones del instituto, poniendo en riesgo la integridad de los estudiantes y de los trabajadores. Hechos que señala la secretaria general del sindicato de trabajadores, Marta Alicia Guerrero, no denunció la directora. Hubo una vez un acto de arbitrio ahí, se metieron dos personas, casi amagaron a nuestros alumnos. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, tomaron lista. Mejor un maestro tuvo la valentía de que se retiraran, porque era un aula. Ella no regresó a ver cómo estaban los alumnos, ella no puso una denuncia. Comentaron que la propia secretaria de Educación expresó no tener la intención de destituir a la directora, por lo que de no recibir una respuesta favorable, emprenderán otras acciones, lamentando la afectación a la matrícula estudiantil y no liberarán las instalaciones hasta que no se destituya de sus funciones a la directora, Tania Carranza. Con imágenes de Ángel Ara, para Meganoticias Zacatecas, Jorge Alberto Muñoz.